Rosario es una ciudad innovadora que siempre emprende desafíos y su sistema de movilidad es un ejemplo de eso. Y la verdad que surgió una iniciativa de emprendedores locales de convertir una unidad de la Centur en una unidad avanzada, en una unidad innovadora, con un sistema híbrido, con una carrocería totalmente innovadora, también de desarrollo de un rosarino que se destaca en el mundo y también que nos permite ir probando este sistema híbrido que es tan bueno en términos de sustentabilidad ambiental en el sistema. Así que estamos muy contentos, vamos a felicitar a estos emprendedores, vamos a reconocerlos, son todos rosarinos que han puesto la tecnología y la innovación para que podamos hacer este desarrollo y con ganas de presentar la nueva unidad híbrida que vamos a disfrutar entre todos, probar durante unos meses en la Centur, pero no dentro del sistema de servicio de pasajeros, sino como prueba para seguir y avanzar en el camino de la innovación dentro de este sistema de transporte. Estamos acá en Metropolitano haciendo la presentación del BUSI y de este prototipo funcional que presentamos hoy después de un año o más de un año y medio de trabajo y estamos realmente felices porque es una unidad que puede hacer un gran aporte seguramente a la movilidad en términos de sustentabilidad, en términos económicos y también en términos sociales. Bueno, lo importante de este proyecto, entre otras cosas, es que la ciudad de Rosario, el municipio, es el primer municipio del país que genera una inversión en investigación y desarrollo de esta característica, ¿verdad? Hoy tenemos un colectivo híbrido, tenemos un bus híbrido que es único en Latinoamérica, pero justamente porque hubo una decisión trascendente de apostar a la innovación y de apostar al desarrollo local. Esto genera mano de obra, genera industria localmente, así que bueno, estamos felices porque podemos hacer un nuevo aporte para nuestra ciudad y para nuestra región. Es un proyecto en el cual intervienen muchísimos actores. Por un lado, el municipio y la empresa de transporte del Estado, la CEMTUR y todo el equipo de MOVI, por un lado, pero haciendo una sinergia muy fuerte con Inventu, que es una empresa de aquí y con la Facultad de Ingeniería que ha aportado no solamente el know-how y el conocimiento, sino sus profesionales para poder trabajar en este proyecto. Por otro lado, el dato de color es la participación de Juan Manuel Díaz en el proyecto, que es un rosarino multipremiado en el mundo por sus diseños de automóviles y que ha hecho un aporte trascendente en el diseño y la transformación de esta unidad. Es un proyecto que tiene su prototipo. Hay que trabajar seis meses para hacer un proceso de mejora continua, de testeo de cada uno de sus componentes, para darle la mejor definición a este proyecto y finalmente anhelamos la posibilidad de poder reproducirlo. Creemos, estamos convencidos, que con esta unidad vamos a sembrar la semilla para generar una nueva industria de hibridación en la región. Bueno, yo en el 2010 lo conozco a Rigo Viso y le presento una iniciativa que yo tenía de mejorar el transporte público, de hacerlo más atractivo y más moderno, estéticamente. Con el tiempo aparece el proyecto del bus híbrido, entonces me comentan que iban a juntar los dos proyectos para hacer un proyecto único. Y a mí me pareció muy copado porque la verdad es que es algo innovador, algo muy innovador. Y bueno, hubo que hacer pequeñas modificaciones y después trabajé con María Soledad Díaz y con Milena Lezio, que son quienes hicieron toda la parte gráfica del colectivo, que le dio un toque de modernidad aún mucho más, digamos, más moderno. Bueno, yo trabajé siempre para empresas que ya están establecidas, como Alfa Romeo, Fiat, Seat o Audi. Obviamente las empresas invierten muchísimo en innovación porque son empresas que están en constante competición con los competidores que tienen alto nivel y, bueno, la necesidad de invertir es continua, continua y continua. Esto es algo innovativo para mí. La verdad que fue muy entusiasmante cuando me comentaron que iba a ser un híbrido hidráulico. Me llena mucho de orgullo, la verdad que me llena mucho de orgullo. Se pueden hacer muchas cosas, hay gente muy capaz alrededor del Gran Rosario, en el noreste de Buenos Aires, en el este de Córdoba. Y hay gente que tiene una capacidad increíble para poder hacer desarrollo y eso es buenísimo. Poder entrar en contacto con toda esta gente y ver cómo trabajan para mí es enriquecedor.